Y continuamos aquí en Parada Norte, Hoyotún es un distrito lambayecano conocido como el Águila Milenaria. Y hasta este lugar llegaron nuestros queridos amigos Rosita Ruiz y José Luis Lizana. Y ellos nos muestran la belleza de este cálido lugar, donde además también podemos encontrar interesantes atractivos turísticos. Vamos a ver la nota que nos trae. El recorrido fue largo, luego de pasar los distritos de Saña, Cayaltín, Nueva Arica, llegamos al caluroso distrito de Hoyotún, ubicado a 84 kilómetros de Chiclayo. Debemos contarle que algo accidentada fue nuestra llegada, pues el famoso río seco, a consecuencia de las continuas lluvias, hoy los recibió así. Hoyotún, conocida también como la tierra del Águila Milenaria, nos muestra sus bondades turísticas. Huaca del Toro está construida a base de grandes bloques en forma rectangular, muchas historias se tejen al porqué de su nombre. Una de ellas es que los pobladores, tiempo atrás, 1200 años antes de Cristo, veían paseando por aquí a un torito aparentemente de oro. Es por ello que decidieron bautizarla como Huaca del Toro. Ya rumbo hacia Cerro Colorado, sillares de mármol observamos cerca de la carretera. Nos comenta el guía que Hoyotún está prosperando, que cada cierto tiempo se exportan estos gigantescos bloques hacia Europa. Nos encontramos a la altura del Cerro Colorado, que es camino a la parte alta de los caceríos Chilcal, Polvareda, Virú, que comprende el distrito de Yotún y la parte final del departamento de la Mayique. El cerro se le llama Cerro Colorado porque aquí abunda una piedra de color rojiza, que justamente hace unos años se ha explotado para extraer ese mineral y convertirlo en hierro y en cobre. Entonces esta es una zona muy rica en esos minerales, por eso es el nombre de Cerro Colorado. Un proyecto regional mantiene en espera a los hoyotunenses. Aquí el profesor Juan nos cuenta detalles. También nos encontramos acá hacia el lado sur, donde va a ser la poza hídrica del reservorio Las Delicias. Es un reservorio que va a almacenar un promedio de 80 millones de metros cúbicos, cuyo estudio técnico ya lo ha hecho entre el gobierno regional, la Autoridad Autónoma del Agua, el proyecto GQTPEC Esaña y la Junta de Usuarios del Distrito Esaña. Entonces entre ellos ya han hecho el estudio técnico. Esperamos que ese estudio, en el transcurso del gobierno regional que ha ofrecido, se haga realidad este gran proyecto que va a beneficiar a todos los pueblos de la parte baja, llámese Esaña, Cayalti, Lagunas. Hermosos campos de arroz, camiones con caña quemada, ya lista para ser procesada, distraen nuestra vista para nuestra próxima parada. Cerro del Águila o el Cerro del Búho Mítico son otros atractivos turísticos que podemos encontrar aquí, pero por consecuencias de la naturaleza y el poco cuidado no tuvimos la suerte de verlos con claridad. Al frente está, en las escarpadas del Cerro de la Lumbral, se encuentra un resto arqueológico muy importante del distrito de Yutún a través de los tiempos, por más de 4.000 años de antigüedad. Él se llama el Búho Mítico, denominado este nombre así, dada la situación de que este animal, este ave, prolifera aquí en estos lugares. Si nosotros hubiéramos notado mucho más antes, no hubiéramos dado cuenta la característica principal que tiene este geoglifo. Dada las circunstancias en este momento, ante el advenimiento del fenómeno del niño, no se puede observar, porque también aquí debe constituir parte de prevención y conservación de los restos arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura. Asimismo, llegamos hasta el Reservorio Campana, construido en el Búho Azucarero, en el año 1940. Y si pensabas que las lluvias eran excusas para no llegar a este hermoso distrito, sus amables pobladores crearon la manera perfecta de transportarse para llegar hasta aquí. Ya sabes, Yutún espera tu visita tan pronto lo creas posible. Bueno, invito a todas las personas lambayecanas y de todo el país, o todas las personas que ven este programa, a que visiten el Instituto Yutún, porque tiene una riqueza cultural muy importante. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir de esta visita. Hay mucho por conocer acá en el Instituto Yutún. Estamos dentro de un Valle de Saña, que es uno de los más hermosos de todo el país. Y los invito para que visiten el Búho Mítico, el Cerro del Águila Milenaria, la Huaca del Toro, las Cataratas de Espinal. Estoy seguro que esta va a ser una aventura increíble para todos ustedes. Y además del cariño y el amor de toda la gente del distrito.